Dicen que cada hombre tiene una mujer que cuando llega él lo caniza La que lo pone loco, le causa sopoco y lo pone a caminar en la línea Ya yo tengo la mía y si salzo con ella yo no miro es pa' ningún lado Bueno gente de Cero X3, hoy me encuentro con John F. John F., bienvenido nuevamente a las cámaras de Cero X3 Bueno, ya aquí de nuevo, aquí en las cámaras de Cero X3, tú lo sabes, número uno, programa número uno Con John F., el prefe, que no cunda el pánico, ya lo sabes Bueno, te hemos conocido por hechitos como La Celosa, como Mira Mis Ojos Cuéntanos, ¿cómo ha sido para que esto pegue tanto y cause la emoción que ha causado en toda la gente? Bueno, yo pienso que es cuestión de la producción y de toda la pasión que le ponemos a la música que hacemos Y también de que la champeta está pasando por un gran momento Bueno, gracias a Dios ha sido uno de los artistas que ha sacado la champeta desde la costa Y esperamos llevarla para todo el mundo ¿Se imaginaba John F., el éxito que iba a tener la champeta y sobre todo aquí en el interior? Bueno, en verdad era muy difícil pronosticar el éxito de la champeta Pues el reggaetón estaba muy fuerte y había grandes exponentes que quizás no dejaban que el género surgiera de cierta forma Porque la gente estaba concentrada en otras cosas Pero así mismo se dio la oportunidad como que la gente también mostró la necesidad de otras cosas Y pues llegaba la champeta fresquecita de Nuevo Bogotá con gente joven como Kevin Flores, como mi persona, como Twitter Gente también experimentada como lo es Mr. Black Y pues damos un golpe fuerte y pues llegamos a ser género, uno de los géneros principales del país ahora mismo Que estamos repuntando siempre en la lista y pues no puede faltar la champeta en una fiesta Es que estas mujeres de ahora ya no están comiendo cuentos, comiendo cuentos Vienes promocionando un nuevo éxito La que me pone a marchar, ¿de qué se trata este nuevo producto? Bueno, la que me pone a marchar sigue el hilo de mis composiciones Que datan de cosas muy cotidianas Esta canción también habla de eso En esta vez me basé en los hombres Esta canción dice que nosotros los hombres podemos tener 10.000 mujeres Pero siempre hay una que nos pone a marchar, que nos mete en cintura y nos lleva por ahí Bueno, esta es la típica canción para que la dediquen Y para que mujeres la dediquen también a sus hombres Bueno, hablemos del videoclip, ¿está en planes? ¿Ya se está trabajando? ¿Cómo está eso? Bueno, el videoclip ya me lo enviaron Ya en más o menos 4 o 5 días ya estará en la web Esperando hacerle el mejor lanzamiento Y pues vamos a darle ahí Espero que ustedes también lo tengan y le den duro por acá esa canción Bueno, redes sociales, ¿dónde encontramos a John F? Bueno, me encuentran en Instagram como Arroba John F el Prefe Y de Yuka o U-N-G El Prefe de Preferido Así me encuentran en Twitter, John F el Prefe Facebook, John F el Prefe Total, ponen John F el Prefe Yo no creo que haya mucha gente con el pelito así Bueno, y pues ya lo saben Búsquenme ahí, ahí está toda la información Sobre mi carrera y sobre mi vida personal ¿Cómo es un día Cero X3 para John F? Un día Cero X3 con mi hermano Jugando Xbox Y también componiendo canciones Tocando guitarra y todo eso Ese es un día Cero X3 para mí Bueno, y para finalizar Un saludo para toda la gente de Cero X3 Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo Cero X3 Y toda la gente que se hace participar de este gran programa Ya lo saben Once años, felicidades Y ya lo saben No pueden dejar de pedir esta canción La que me pone a marchar pronto el video por aquí Por Cero X3 John F el Prefe Que no cunda el pánico Estas son las mujeres Las que uno más quiere Las que uno prefiere Por las que uno se muere Las que te hacen sentir bien la presión Las que te ponen así en el corazón Reina, reina, reina Te quiero Yo no sé lo que me hiciste Tú eres la que me pone a marchar Dicen que cada hombre tiene una mujer Que cuando llega él lo organiza La que lo pone loco Le causa sofoco Y lo pone a caminar en la línea Ya yo tengo la mía Y si salgo con ella Yo no miro pa' ningún lado Pues con ella soy serio Aunque cuando no esté yo Me pase de desordenado Y es que cada hombre tiene una mujer Que cuando llega lo hace afina La que manda a las demás que hablen Las que sobran que huyen y ladren Puede tener en las calles cien Pero si llega la manda más Que dan ni perro regañado Esa es la que te pone a marchar Tú eres la que me pone a marchar Reina, reina